¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí! ¡Vamos, mami! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Dame rating! ¡Dame rating! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mami! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mami! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Cígalo, pígalo! Tira otra. ¡Vamos chica! ¡Buenos banners! ¡Mira pobres! Todas, todas, todas Bien, bien Bien, defensa Defensa, defensa Cinco segundos ¡Vamos, Ema! ¡Vamos, Ema! ¡Bien! ¡Otra, otra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ema! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos, eh! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos! ¡Otro voto! ¡Vamos Ale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Está rica! ¡Vamos! ¡Vamos Chesi! ¡Bien carnita! ¡Se queda! ¡Se queda! ¿Se cae hermano? ¡Vamos Chesi! ¡Vamos Chesi! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Chesi! ¡Vamos! ¡Vamos Chesi! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Eso! ¡Anda la tabla que entró! ¡Anda la tabla que entró! ¡Anda la tabla que entró! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yola! ¡Viva Papi! 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 ¡Yola! ¡Correle! ¡Corre! 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 Más Sale, sale, sale Sale, eso Corre, corre, corre Vamos, papi Bien, bien Sigue Es tuya, es tuya, es tuya Vamos, Ale Bien, Chessy Bien, Chessy Bien, Chessy Bien, Chessy Vamos, vamos Vamos, capitán, vamos Buena bola Bien Hola Bien 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 eso clávala es tuya bien pide Chessy, pide abajo ahí está muy bien eso y se lo fue mira solita está registrada con corre, 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 corre bien Chessy vamos, vamos bien Chessy, vamos arriba, arriba, arriba eso es fantástico vamos 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 esa era tuya esa era tuya esa era tuya explotó la porra no no ahí está ahí está bien ¿está adentro? ¿está adentro? bien vamos 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 bien ¡Bien, Isaia! ¡Volten, volteen! ¡Otro, otro, otro! ¡Buen tiro, buen tiro! ¡Ahí está, de tres! ¡Buen, Isaia! ¡Bien, Isaia! ¡Bien, Chesí! ¡Ira! ¡Qué buena bola! ¡Qué buena bola! Un pase el son, la tuya. ¡Bien, Isaia! ¡Bien, Isaia! ¿Tú y Ale? ¿Tú y Ale? ¿Tú y Ale? Ale. ¿Tú y Ale? ¿Tú y Ale? Buena bola, buena bola. Buena bola, buena bola. Buena bola, buena bola. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! ¡Bien, papi! No supo ni qué pasó Quítasela, Poppy ¡Es tuya, es tuya! ¡Línea! 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 ¡ assetado, a la Vora! ¡Línea! ¡Vamos! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Ya! 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 ¡Eso! ¡Al balón! ¡Al balón! ¡Eso! ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Está dentro! ¡Está dentro! ¡Vamos Ale! ¡Bien! ¡Así era! ¡Así era! ¡Vamos Poppy! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bien! 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 ¡Vamos Poppy! ¡Dos Poppy! ¡Bien! 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 Respira, bótale Párala, párala, párala Párala, párala, párala Párala, párala, párala Sí! ¡Estudale! ¡Córrele, córrele, córrele! Ya, ya van! ¡Vamos Ale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, Tarnica! ¡Eso! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Regresala! ¡Bien, buen tiro! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Balón, al balón, al balón! ¡Vamos, Popi, al balón! ¡Vamos, Popi, al balón! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Popi! ¡Es tuya, Popi, era del centro! ¡Vamos, Popi! ¡Vamos, Popi, a ver! ¡No es cierto! ¡Vamos, Popi! ¡Está dentro, está dentro! ¡Bien! ¡Súbela, súbela! ¡Vamos, vamos! ¡Súbela, vamos! ¡Tira nomás! ¡Vamos, Carlita! ¡Bien! ¡Esa es tuya, Poppy! ¡Esa es tuya, esa es tuya! ¡Doble! ¡Ya lleva dos! ¡Piernas, piernas! ¡No, es que no pase, nada más! ¡Páralo! ¡Nada más páralo! ¡Sale! ¡Adógnale! ¡Es tuya, es tuya! ¡Es tuya, es tuya! ¡Los dos! ¡Eso! ¡Igual, igual, igual! ¡Enfrente de ella, eh! ¡Cuida tu canasta! ¡Cuida tu canasta! ¡Bien, amigo! ¡Eso! ¡Los dos! ¡Vamos! ¡¿Y eso?! ¡Bien! ¡Es tuya, es tuya! ¡Viene, Lesslie! ¡Córrele! ¡Vamos, papi! ¡Solita! ¡Bien! ¡No, papi! ¡Vámonos, díralos! ¡Vamos, Ale! ¡Bien, papi! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dómonos! ¡Dómonos! ¡El control! ¡Yé! ¡Woo! ¡Bien! ¡Eso! ¡Yé! Ya corrió, ya corrió, ya corrió Buena bola Vamos, vamos Está, está Súbele, súbele, súbele Vamos, vamos Está abajo Una bola Una bola Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está Bien Eso Es tuya, es tuya Vamos, vamos Solita, Súbele Bien 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 Hola Sí Bien 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 ¡Gracias! ¡Sale! 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 Bien 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 Corre, acordeo Corre, corre Corre Bien ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Qué bien, qué buen pase! Otro buen pase. ¡Bien! ¡Bien, chica! ¿Ese moño da superpoderes o qué? ¡Jajaja! ¡Quiero uno! ¡Jajaja! 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 Lo bueno es que mis hijas no lo necesitan. ¡Jajaja! 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 ¡Papá! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Bien, Ferrer! ¡Bien! ¡Bien, Angie! ¡Bien, Zoe! ¡Bien, Zoe! ¡Bien! ¡Bien, Zoe! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien, Zoe! ¡Bien, Zoe! ¡Bien! ¡Vamos, coge! ¡Vamos, Misa! ¡Viola! 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 Dos tiros. Sí. Va a decir faulante. ¡Vamos, Misa! La buena sabe. Bueno, que siga la segunda. Ah, bueno, que siga la segunda. ¡Lista! ¡Popy, lista para correr! ¡Lista para correr! Ahí, 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 ahí. ¡Ok, cabela! ¡El rebote! ¡Lista para correr! ¡Lista! ¡Bien! ¡Vamos, Misa! ¡Robo, robo, robo, robo! ¡Y regresa! ¡Verdad, verdad! ¡Córrele, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Vamos, papi! ¡Solita! ¡Eso! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Bien! ¡Igual, igual! ¡Lista para el robo! 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 ¡Vamos a más! ¿Puedo apretar, por favor? Sí. ¡Síguela, síguela, síguela! ¡Vámonos, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Bien! ¡Bien, Chessy! ¡Bien! 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 ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Ayúdale, ayuda! ¡Vamos, Chessy! ¡Bien, Chessy! ¡Bien! 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 ¡Escuja, escuja! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Bien! 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 ¡No, pique! ¡Bien! ¡ce! ¡Bien! se han apretado yo dije o sea no es difícil es que le hago mucho hijo ya se te olvidó